No soy el único que por amor ha derramado llanto Pero soy el único que en esta vida te ha querido tanto No soy el único que ha enloquecido por besar tu boca Pero soy el único que con sus besos te volvía loca Te volvía loca Él no ha sufrido nunca una desilusión Él no ha llorado como un niño por amor Y un día que jamás lo había vivido Es porque nunca amor había sentido Nadie está libre del camino del amor Él no ha tocado fondo y se dejó caer Él no ha perdido el juicio por una mujer Él no ha buscado el hombro del amigo Cuando se siente que todo está perdido Él no ha embocado al cielo buscando por qué No soy el único que por amor ha derramado llanto Pero soy el único que en esta vida te ha querido tanto No soy el único que por amor ha derramado llanto No soy el único que enloquecido por besar tu boca Pero soy el único que por amor ha derramado llanto Pero soy el único que con sus besos te volvía loca No soy el único que con sus besos te volvía loca No soy el único que con sus besos te volvía loca No soy el único que enloquecido por besar tu boca Lo único El único Lo único S объera Sube la palma, subiendo la palma Sube la palma, sube Sube la palma, sube ¿Y qué son ze los nuevos? Seguimos con lo nuevo Seguimos, seguimos, seguimos Esto se llama el ruido de tus zapatos A ver, ¿cómo suena? Dime que me extrañas, que te equivocaste Que estabas molesta y por inmadura fue que lo aceptaste Seré más inscretos, no te vas a perder Nadie va a enterarse, te doy mil palabras, niña no temas Sé que te comas las uñas y le das de vueltas No es lo que esperabas porque no me cuentas Que soy mentiroso, que te ha confundido Que solo al principio era divertido Y ya ven a mis brazos, que si está dormido Escuchar el ruido, que harán tus zapatos En tan pocos días no puedes amarlo Regresa conmigo, tienes que intentarlo Agarra tus cosas, deja de un escrito En donde le digas no te necesito Y ya ven a mis brazos, que si está dormido Escuchar el ruido, que harán tus zapatos En tan pocos días no puedes amarlo Regresa conmigo, regresa conmigo Regresa conmigo, tienes que intentarlo Agarra tus cosas, deja de un escrito En donde le digas no te necesito Y ya ven a mis brazos, que si está dormido Escuchar el ruido, que harán tus zapatos Y ya ven a mis brazos, bailando así Sabrosísimo amor Segur啦 Si, 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 si Sri ¡Vamos a ser fin! Es mi mundo sin ti Es mi mundo sin ti Sin mis manos atadas a tus pies Es mi mundo sin ti ¿Cómo andas? Toma de verte todo al revés Es mi mundo sin ti Es mi mundo sin ti Ahora que sin dudarte diga adiós Es mi mundo sin ti Es mi mundo sin ti Para dejar este abismo entre los dos Márchate Toda por mi Y has perdido tu oportunidad Me engañaste Y ahora tendrás que sufrir Porque ya no quiero verte Ya no quiero verte Ya no quiero verte más ¡Vamos! Cocínate en tu propio invierno Sí, mi amor Anda dúrame a él Y cálmate tu dolor Porque te puedes ir andando Hoy me empanto en tu vida Para no perder nunca más Si te cuento ni me acuerdo ¿Qué te di? ¿Por qué no cabe nada? Mi mundo sin ti Nooo Con ustedes El momento bizarro ¿Se puede presentar usted? ¿Quién es usted? Con ustedes El tercer cantante Saltando, saltes, saltes Arriba las palmas, loco ¡Vamos! 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 Con una agujita de oro, te la escorazonaré Con una agujita de oro, te la escorazonaré Y prendila de mi pecho, con una rosa te llevaré Y prendila de mi pecho, con una rosa te llevaré Una más, una más, y no solo más ¡Faila! 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 No sé qué pasa en esta ciudad, no sé qué pasa, no puedo entender ¡Estoy a punto de polinizar! ¡Faila! 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 ¡Fail Muchas gracias Julito Dice gracias el hijo de puta Un aplauso para Julito El surrito Palma, palma, palma Solte, 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 solte Aquella vez éramos diez Ahora somos unos cuantos Tengan cuidado, mucho cuidado Porque lo tenemos rodeado Te preguntas por qué de todo te reís Somos payasos, nos ponemos La nariz No somos muchos, no somos pocos Pero estamos todos locos No somos muchos, no somos pocos Pero estamos todos ¡Solte, solte, solte! No somos muchos, no somos pocos Pero estamos todos locos Los locos hinchas de Belgrado levanta la palma, los locos hinchas de Stagler, levanta la palma, los locos hinchas de River, pero no más locos, locos hinchas de boca, locos, locos, locos. Un baile caliente, un baile sanoso, baila a mi ritmo, un baile caliente, un baile sanoso, baila a mi ritmo, que esto es todo y no acaba, sacúñete, huele. El a la fiesta, si no fiestas, vamos a lo baila a mi ritmo, y no se dejen de mover. El a la fiesta, si no fiestas, vamos a lo baila a mi ritmo, y no se dejen de mover. El a la fiesta, si no fiestas, vamos a lo baila a mi ritmo, y no se dejen de mover. El a la fiesta, si no fiestas, vamos a lo baila a mi ritmo, y no se dejen de mover. El a la fiesta, si no fiestas, vamos a lo baila a mi ritmo, y no se dejen de mover. El a la fiesta, si no fiestas, vamos a lo baila a mi ritmo, y no se dejen de mover. A los hinchas de River Nosotros los dejamos Los hinchas de Belgrano haciendo palmas Los hinchas de Calle Y el grito salvo cero ¡El grito salvo cero! Haciendo palmas, haciendo palmas, haciendo palmas, palmas, palmas Haciendo palmas, haciendo palmas, haciendo palmas, 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 palmas Lo que te va a gustar Para que sientas Este ritmo sabroso Que todo no va a acabar Como un viento La novanta sin banal Un baile caliente Un baile sabroso Baila a mi ritmo No parece gozar Un baile caliente Un baile sabroso Baila a mi ritmo Que todo está de no acabar Trae conmigo un ritmo caliente De la tierra del sol Vamos a bailar Espera la fiesta Es una fiesta Baila a mi ritmo Y no sé de quién debo ver Deja la fiesta Es una fiesta Baila a mi ritmo Y no sé de quién debo ver Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Arriba, arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Mariano, Mariano Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Junkaa y